Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Hola amigos! Muy buenas chavales, el caramelo Y estamos en Rainbow Sausage Así, ¿ves? La intro más tranquilito, más chilling La verdad, vale, a ver si me da tiempo Me dejan reforzar aquí a mi izquierda, tenemos que sí Gente, estamos con Rook, mapita de club Y estamos, que vamos a dar guantazos Hostia, no he puesto a olvidar No he puesto a la vida, primo Que claro, él llega tarde Pues se me ha olvidado Vale, el Fuzzi ya estaba repartiendo esto, opa Wow Vamos ¿Me ha abierto eso? Espera un poco Vamos Vanda, que el Fuzzi se ha puesto la pila, bonito ahí Vamos Que no se se me ha abierto aquí, tío Hay un Fuzzi ahí, ¿verdad? O sea, sí que hay el tío ahí, ¿verdad? Sí que hay tía, pero No, por culo Vale, no era un Fuzzi, era una finca Vale, aguantamos aquí tranquilamente Vale, yo voy a aguantar para aquí, amigos Eh, lo he hecho una pena no haber puesto Los sabrosos para mi gente Pero bueno, pero esto Es el mejor truco para abrir una ventana Sin que el tío le dé tiempo racional, ¿vale? Tres tiros y venga para adentro Tres tiros, la barricada se rompe Y puedes hacer todo lo que te dé la gana Si no, sería el golpe de cuerpo más lento, ¿vale? Truqui, truqui Esa info será real Vamos a superar que sí Vale, igualmente no puede pasar por ahí, tío ¿Dónde he puesto la otra alarma? Ah, la he puesto en la ventana Aquí no sé qué pone el hecho Vale Tenemos al tío abajo Ok El tío está abajo Me voy a echar un poquito para adelante Por eso viene para atrás Pero no debería Sigue droneando, amigo Vale, lo tenemos aquí Bueno, eh Uy, ya No es info Muy bien, amigo Muy bien, eh Esto ha sido el pingueito que me ha dado Digo, ya está Ya me ha dado, lo he escuchado Bueno, ahí viene, amigo Bien, vámonos Se confía Se confía Bien, bien, bien Me gusta, también digo Rook Un oscuro personaje Nice shot Gracias, amigo Vale, ahora sí que sí Vamos a CCTV y dinero Que por cierto, era la posición Al que, bueno, a la que creía Que íbamos, la verdad Porque tenía el pingueito Preparado para eso Este personaje aquí es perfecto Pero bueno Por cierto, he tenido que romper yo manualmente Esa pared Así con disparitos Por eso he tardado bastante más Pero Cosas que pasan, amigos Cosas que pasan Pero todo, estamos jugando Unas ranqueriñas Ya que a muchos os gusta A otros os da bastante igual Pero bueno, a mí me da bastante igual Una cosa u otra Así que Vamos al lío Vale, esta posición es muy buena Eso sí Bueno, eso sí No, simplemente vamos a Voy a poner la habilidad Eso para empezar Ahí está Pongo habilidad Y ya Estáis que ante nadie la ha cogido Tío, vayatela Porca miseria Aquí tenemos que abrir El lateral derecho Pero no para la rotación Sino más bien para Para la apertura Disparas, amigos Disparas Así Ahí está, ¿ves? Cierra todo y acá No sé qué voy a darle Vale, este tío igualmente Vendrá ahora para acá No Vale, vamos a cerrar aquí El banding me gustaría Que pusiera la batería aquí La verdad Para que así evitara O sea, os evitase Que esto lo abriese Bueno, van a reforzar Las cuatro Se reforzan Las cuatro puertas O estas cuatro paredes aquí Nos quedamos bastante expuestos De otro lado Pero bueno Un poco más arriba No sé por qué se me ha quedado tanto Ha perdido fuerza El rook en el brazo, tío Tenemos una aquí Vamos para arriba Vale, Lucho Este personaje Ay, no me pones casi El escudo, tío No, me acabas de cagar, tío Guau, qué castaño Me acabas de hacer el notas Acabo de pasar, tío Ese escudo Hay una puta mierda Está hecho más bien Para que sea defensivo Pero defensivo Para cuando ellos Tomen el punto ¿Sabes? Han abierto No, no Sí, han abierto Si no, ese tío No habría matado Vale, acaban de abrir ahora Vale Vale, amigo Pues vas a lidiar Con tu propia medicina, tío Venga Uf Buenas Creo que si salta Lo debería haber Ay, no tengo nada No me pasa nada Me da bastante igual Me da bastante igual ese Obviamente Quería rematarlo Pero no iba a jugarme la vida Para ese tío ¿Sabes? No me da igual ¿Por qué? Porque se ve que el otro Creo que estaba Bueno Estaba por el otro Al contrario Vale Let's go 3K Ni tan mal, amigos Es tremendo Te digo Es que esta persona es aquí Es una locura Eso sí El eco me ha ido cagando Toda la ronda Solamente por poner ese escudo Literalmente es que te obliga A tener que saltar Cuando estás ahí posicionado Que también tienes que estar ahí Piqueando, agachándote Moviéndote rápido Cambiando de posición Ese escudo Es un blanco Totalmente fácil Además este Que es un pedazo de blindaje Bien gordete Pues en fin Que lo ven hasta Con los ojos cerrados Vaya Pobrecito Vale, bastante bien Vamos, amigos Vamos muy bien Joder, sale todo Totalmente, digo Gracias a esa arma que he puesto Vale, vamos a poner Armadurita Vamos a poner armadurita Vale, listo Yepa Vamos nosotras a cerrar Porque Sí, vamos a cerrar nosotros Ojito con los drones Vale, aquí sí que Tengo que poder Aquí, por ejemplo En esta posición Me parece no me he acordado Me podría haber cogido Las granadas de impacto Tío Podría haber cogido Las granadas de impacto ¿Un dron? No, ha sido un dron Hacia abajo Vale He escuchado un salto Un droncito Pero bueno Vamos a quedarnos igualmente Por garaje Nos vamos moviendo Vale, vamos a quedarnos No es muy recomendable Pero vamos a ser Romadores Romers ¿Dónde va esto? No, no, no Vamos, vamos Bueno, se va a quedar aquí Vale Ok Ok, se lo ha jugado bastante Pero bueno Ahora sí que sí He detectado ¿Por qué ha pasado eso ahí, gente? Os lo he puesto en la puerta No ¿Dique a su lado? Vaya wallon que lo acabo de meter Eh, bastante bien, eh Opa Vale ¿Eso es una osa? Osas, sí Hay que tener cuidado De que no me... No panique, la verdad Hay que hacerse Está conmigo Se ha acabado de meter una aquí Va a entrenarme Voy a caerme lo más quieto posible No, está abajo Recargo Que tiene aquí más mierda Que en mi casa, tío Es broma Mi casa está muy limpia, gente Yo sí me acabo de comprar Un robot Roomba Qué bien me ha venido esa puta arma, tío Dos conmigo Amigos ¿Dónde estás? Estás directamente perdiendo el tiempo Tenemos el Sears arriba desde hace dos horas Cabronazo, tío Oh, NT, tío No, sinceramente Este tío No tiene sentido que estemos aquí O sea, que esté aquí Hemos dicho varias veces Que el Sears estaba arriba Lo he pingueado varias veces Amigo Entérate Todo el equipo Eritamente ha salido fuera A defenderlo Acabas de cagar la ronda, tío Lo tal cual, eh Y también te acabas de cagar la ronda Por eso me había tirado el Thatcher, ¿vale? Me quedaba solamente vivo el... El cero Que es el que me ha matado, me parece En fin Detallitos Detallitos Para que vosotros veáis Lo que ocurre cuando... Pues cuando no reaccionas rápido A nivel mental Vale, vamos a ir con una Twitch De hecho, vamos a ver... Sí, vamos a ir con una Claymore Eh, sí Vale, Twitch Perfecto ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! He aguantado ahí bastante, eh Y menos mal que he puesto esa trampa ahí La verdad es que... A ver, si entras desde la puerta La vas a ver Pero como vas apuntando hacia la ventana Porque sabes que estoy ahí Pues te la comes Y siempre tengo que sonar una vez Y yo ya sabía que estaban arriba Porque mi duda era... Vale Mmm... Estoy escuchando mucha gente Ahora es arriba o es abajo Al principio era abajo Lo habéis visto por la osa esa Pero justamente cuando no se lo ha dicho Digo, ya está perfecto Eh, perdón, que se me cae Vale, están aquí arriba Perfecto Ok Vale, pues... Tenemos un Bracher Tenemos un Bracher Vamos a quitarnos de aquí Vale Tenemos un Bracher Nos va a venir muy bien, amigos Nos va a venir eso muy bien La verdad Nos va a venir estupendamente Vale, van a cerrar A ver si sabemos quién más está Vale, una Zami Justamente los dos personajes Que tenemos vistos Son los dos que hemos vuelto a ver Vale Pues tenemos al Ace para abrir Tenemos al Thatcher Así que bueno En este caso mi función Aquí sobra bastante He tenido a Thatcher Pues esto Hoy en día ya no se suele vetar Tanto a Thatcher Porque Con tantos operadores Que tienen las PENX y tal Uy, va, como se va a esta arma Bueno, como se va a la arma, ¿no? Vamos a poner una Climor aquí Y la otra En la ventana Vale, que justamente caiga del pixel Para que no pueda verlo Vale, nadie viene esta primera Let's go Ya ha muerto a Maru Qué raro No ha tardado mucho, ¿no? En morir Vale Epa, que me caigo Se ha repelado Pero se ha quitado Qué bien, amigo Aguantame un momento Me gusta el chavalino este Se llama El uniforme El nombre en clave de uniforme Se ha ido justo, tío Guau Se ha ido justito Ahorita no se ha roto esto Vamos a ver si hay algo más Tienen aquí la rotación No tiene mucho más aquí No voy a caer No se sube Zamombazo Al pobre Zacha Vale, me voy a quitar No sé, mierda Mientras Ahí va Pues hay que ir a por ellos O me tiene aquí Un pequeño pulseo Lo sucede y ir a por ellos Vale, Smoke acaba de gastar uno Mamá Vale, un tío garaje Vale, dos garaje Guau, está complicado eso Me voy a pirar aquí Vale Seguramente está el tío aquí Vale No se puede me incluir Está complicado, amigos Mira ahí con el wall Vale, 14 No controlo demasiado bien esta arma Vale La única posibilidad Azul es para arriba Está complicado, tío Este fin No hemos matado a veces Qué pena, tío Qué pena Es complicado Tenemos uno en escal... Ah, no No tenemos a nadie en escaleras Bueno, me hubiera matado este tío igualmente En total me hubiera matado, eh No podía haberlo hecho Me hubiera esperado, tiene escaleras Si no estaba en escaleras Digo, pues, pues, estará en el fondo Pero no aquí Me hubiera matado igualmente Qué pena, tío, qué pena Tío, qué pena Casi le le pegué una puñalada Pero no ha llegado el cuchillo Ay, venga No pasa nada, no pasa nada Qué pena, tío O sea, es que ese sedas ahí perdido Es que directamente Me podían matar Desde la zona de bar Desde la zona de chaquetas Desde la zona de escaleras Desde el garaje Desde Azul De todos lados, tío De todos lados Igualmente Me he llevado, creo que ha sido dos kills ¿No? Al final Bueno A ver, dos kills Sí, la última ha sido el Jagger Que ha sido la segunda Bueno Joder, creo que hemos empezado, amigos Hemos empezado atacando No, perdón Defendiendo y ganando dos seguidas Y ahora estamos ganando Perdón Ahora estamos perdiendo dos del tirón Tú Diez dos Bueno, la verdad es que el carrito Es interesante Cuánto menos, ¿verdad? No pasa nada Lo que importa es la diversión Me estoy divertiendo un montón Perdiendo Tiene la Kratos Vaya, vamos a ir nosotros Por esta posición Eso sí, voy a salir Pero sea donde sea Voy a coger el dron Voy a recogerlo Vamos a atacar nosotras aquí Sería lo suyo Y que igual que el dron Me voy a atacar aquí Mira que también te me aseguro De que no me hagan spankings nunca Pues la gente, tío Aquí va volando Como si fuera su casa, tío Vale, esperemos que el Thermite tenga conmigo Me está operando este tío Me va a derrotar Perfecto Opa, esa Thor Vale La que me está liando Lo peor que yo no puedo hacer nada No se me carga No se me carga, tío No lo ha visto No lo ha visto No lo ha visto No, ahora sí Ahí va Hijo puta Pero voy a saber La madre que te parió Menos mal que me tiran al suelo Porque me van a tirarme al suelo, tío Ahora sí Ahora sí, gracias Hay que ver esa de aquí Vámonos, amigo Sí, me voy a ver por aquí Porque por aquí Ya me ven Hostia, otra vez se ha perdido Sedax La madre que me parió Dale, guasho Dale Se ha cargado el compañero que entraba a ayudarlo Tío, la madre que lo puto parió Se ha cargado el compañero que entraba a ayudarlo justo, tío Iban en equipo, yo creo, eh Se han coordinado muy bien Porque justo han entrado los dos, tío La que salió Madre mía Se complica esto, amigos Se complica mucho Pero bueno Nosotros hemos hecho bastante bien nuestra función Hemos roto absolutamente todas las miras Todos los aparatos posibles que teníamos Y porque no tenía más chispitas, eh Si no me quedó también la otra mira de primera Qué rabia Pero bueno La mira más gorda Que en este caso era la de baños Es la que ha sido primero destruida Así que hay buen trabajo Lo demás, bueno, amigo Hay gente que lleva muriendo Mira el tío ese con 14 de pinto Ahora está muriendo Tiene 500 puntos En la sexta ronda, tú Tengo yo casi 2.000, claro Cuatro veces más Fíjate Lleva Claro, es que ya está Todo legal A nivel de puntos Vale, van a estar Me entiendo que bar Vamos a salir mientras Ya se ha roto un drone ¿Cómo se ha roto ya un drone? Si no ha llegado un lado a tiempo Ni a que se muriera Pues nada Habrá que romper el drone también Estamos abriendo esto Pero pueden estar en bar Están en bar No, este no es bar ¿Esto qué es? ¿Qué más posiciones hay aquí? Ah, que no han ganado la otra Ah, que está en el otro lado Claro, pensaba que ya habían ganado las 12 arriba Digo, pues queda bar Y digo, ¿qué más queda? Si no hay mucho más, ¿no? Ah, y basement, claro Están en el coño Ah, lo ves basement, tío Madre mía Madre mía Todo borracho que estoy, ¿sabes? Va a entrar el tirón Total, yendo de los 5 No sé si hayan disparado de aquí Vale ¿Estáis o qué? ¿Se va el tío? Este se ha mirado Esta es una mierda de Claymore Pero no voy a ponerla de hecho Tiene que estar aquí, ¿verdad? Sí Venga, Maru Voy contigo Hostia Si estaba ahí quieto Ni se ha movido la perra asquerosa, ¿eh? Ni se ha movido Digo, vale, digo Nadie me está mirando Digo, creo que aquí ni nadie Digo, creo que se han girado justamente Para ir a por la Maru, tío ¿Qué va, qué va? ¿A Maru? A Maru, dos puntos A Maru es inside ¿Y el Sedax? El Sedax es el de la Ivana ¿Y el de arriba? Se ha matado el solo ¿Quién es la Ivana? Qué desastre, gente Literalmente Por más que hacemos No podemos hacer nada, tío Por más que hacemos No podemos hacer nada Madre mía A menos te digo A menos que dan partidas interesantes Son buenas aquí muchas veces Buenas situaciones Buenos momentos, tal y cual Qué pena, tío Bueno, nada, amigos Like arriba Buena suscripción Por supuesto Y adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo